¡Ale! ¡Al gol! Me parece que el loco es un cielo, ¿eh? Esta es la parte que chorrea grasa de él. Las cosas me enseñó en tres. Y viví lo que contigo conocida. No hay más nada de mi hablar. Esta me encanta y soy final. Si no me encuentras, creo que eso no te irás. Con la misma voz. Se apague feliz. Ahora vas a saber lo que es por ahí. Que se rían de ti. Que se burlen de ti. Y que te hagan las señas con los dedos de a ti. Con la misma voz. Me parece que es la marca y me la crees a mí. Solo lastimadas. Como con coloras. Pero de estas partes. ¡Él me vas a buscar! ¡Juaní! ¡Vا! Por arriba! Ale once ! Él me quede ver el sol. Me admirció. Hasta mi alma expresa fusión. No me acordé, no me acordé, no me perdí. Había mucho, no se envía tantos sueños. Era sangre y que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me empleé y viví lo que por mí no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar, esta me encanta y soy final. Si no te encuentras, creo que eso no es final. Con la misma moneda te pagué mi feliz. Ahora vas a saber lo que dices con la hija. Que se digan de ti, que se burlen de ti. Y que te hagan las señas con los dedos así. Con la misma moneda te pagué mi feliz. ¡Me estás filmando! ¡No quiero ser el rey! Solo lastimadas, como son dos horas. Pero en ventas partes que me vas a buscar. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A la dos, a la dos!